Marcos, ¿está lista la música? Ya, entonces, seguimos con un fuerte aplauso a la reina de la danza ¡Bravo, la traidora, la traidora! ¡Bravo, la traidora! ¡No, la puta, estoy nerviosa! ¡Bravo, la traidora, la traidora, la traidora, la traidora, la traidora! ¡Bravo, la traidora, la traidora, la traidora! ¡Bravo, la traidora, la traidora, la traidora, la traidora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!